Nos estamos desmañonando aquí porque vamos a ir a la playa. Ahí está mi novia, se está cambiando. A Sarit siempre la tengo que despertar unos 20 minutos, media hora antes que sí, ¿no? Pero ya son las 8. Bueno, en lo que yo espero, a Sarit, me voy a echar un café con agua de coco. Es un nuevo descubrimiento de aquí que está muy bueno. Les recomiendo, metan café al refrigerador, sáquenlo, hónganle unos hielos y un poco de agua de coco. ¿Qué da? Sí, ya estoy lista. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Va a hacer paddleboard? Paddleboard. Estamos listos. Edito. Puede. No, mamá. Tienes pincel. Tienes pincel. Tienes pincel. As I mentioned already, this is the power phase of the blade. This rounded end here is the handle, it will always be in your palms, sharp end in your fingers. So it's always very comfortable. Now at the same time, the sharp itself is where we will be holding the pedal as well with the handle. So if I'm paddling on the left side, left hand comes down, right hand goes to the top looking like this. There will be a slight bend at the elbow at the top, of which we will find that the paddle is not slanted in front of you like this. We are trying to keep the paddle vertical. Mhm. OK . Can you do a push? OK, let him pull off. OK. Here we go. Alright. OK, I'm coming in. OK. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué opinas de esta experiencia? ¡Gracias! ¡Gracias!